Franco Marchese, bienvenido Franco, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Daniel? Muchas gracias por la invitación. Bien, y decíamos en la víspera que, bueno, estamos acercándonos a cumplir el primer año de gestión, la semana que viene, ¿no? Estarán ya cumpliendo el primer año. Y hay algún balance para hacer en un año difícil, un año desafiante, ¿no? Nunca ha sido fácil en Argentina, pero bueno, este año ha sido particularmente complejo. Desde lo laboral, ¿cómo ha sido? Bueno, sí, bueno, como vos decís, Daniel, ya el 10 de diciembre cumplimos un año de gestión, ¿sí? Antes que nada, antes de seguir con tu pregunta, realmente aprovechar este año, agradecerle a la gente, ¿sí? Porque vamos a cumplir justamente un año acompañando. Agradecerles por habernos prestado la confianza, serán prestados realmente la confianza del gobernador y el gobernador transmitir la confianza a sus funcionarios en su equipo, confiar en su equipo. Que no sé si será el mejor, eso lo decidirá la gente, ¿sí? Pero sí es un equipo que está muy comprometido y sobre todo con la ideología y con las intenciones del gobernador que él nos ha contagiado. Y en lo laboral, ¿cómo ha sido este 2024? Bueno, todos lo saben bien, no ha sido un año, no ha sido el mejor de los años, una cuestión lógica de la crisis que ha venido afrontando el país, en el cual San Juan no ha sido ajeno. Recortes de subsidios, recuerden que venían de Buenos Aires. San Juan siempre ha sido una provincia totalmente dependiente de nación. De buena manera o mala manera, pero así era y justamente nuestro gobernador al asumir se encontró con una provincia que venía produciendo muy poco, ¿sí? La minería estaba estancada, básicamente que es nuestro motor productivo, ¿sí? Y en virtud de eso, por supuesto, tuvo que empezar a hacer malabares, a demostrar lo que es gestionando, que la verdad que nosotros ya lo sabíamos lo que era el gobernador gestionando y ya lo sigue demostrando. Esa facultad que tiene de no quedarse quieto nunca y dice, bueno, no tenemos subsidios, no tenemos ayudas nacionales, pero de algún lado lo vamos a conseguir. Y a través de su equipo se movió y realmente se está terminando mucho mejor, muchísimo mejor realmente de lo que pensamos. Pensamos que vamos a terminar en tres ruedas, como es que dice, y la verdad que estamos llegando a fin de año, gracias a Dios, en cuatro ruedas. Ahora, Franco, volviendo a la pregunta, ¿cómo ha sido en lo laboral este año? Bien, en lo laboral ha sido, nosotros comenzamos con mucho movimiento, ¿sí? Al principio de año, al inicio de año fue con mucho movimiento. Los sindicatos siempre en esa época del año estaban más combativos, ¿sí? Se dice, sobre todo porque es la época de paritarias. Claro, allá por febrero o marzo. Exactamente, el primer trimestre, el primer cuatrimestre del año es siempre el más movido, donde los gremios sacan, de buena manera, el cuchillo porque es su trabajo, sí, su función, y se sientan en la mesa con los empresarios, con las cámaras empresariales, para, bueno, ellos poner su punto de vista y sus condiciones, defendiendo a los trabajadores, por supuesto, y, bueno, en virtud de eso, ha sido un comienzo de año muy, muy movido, ¿bien? Sí. Por paritarias y demás, había conflictos, ¿sí? Hubo despidos, movimientos laborales, despidos, temas de registraciones, sobre todo, bueno, tema en el área de comercio, que se ha dado mucho, en el área de la salud, se ha dado mucho eso. Despidos en comercio y en salud. Exactamente. Han sido los dos sectores más afectados. Exactamente, el comercio ha sido el más afectado, ¿sí? El comerciante, el dueño de un comercio, todos sabían la baja en las ventas que ha habido, ¿sí? En todo tipo de rubro. Y eso se ha replicado. Bueno, se vio obligado, por supuesto, a achicarse dentro de su negocio, como quien dice. ¿En qué magnitud, Franco? Mire, justamente ahora nosotros no teníamos, no manejamos estadística porque no teníamos un director de políticas laborales, del cual depende el departamento de estadística. Ese departamento de estadística ha estado sin funcionar hace muchos años. El gobernador hace ya, van a ser casi tres meses, que nos ha designado ya un director de políticas laborales y se está trabajando muy fuerte en las estadísticas y ya en estos días voy a tener el primer resumen estadístico de lo que ha sido todo este año y los años anteriores. Para ver cómo se movió el empleo. Exactamente, estamos en ese tema ahora porque, lógico, nos están solicitando números por todos lados, estadísticas, ¿sí? Pero yo justamente me puse a ver, lo primero que pregunté, que es lo que más me interesa a mí en el tema estadística, el tema de trabajo infantil, que es lo que hemos puesto el ojo nosotros, ¿sí? Estamos trabajando en un protocolo. Ya vamos a entrar en eso. Ahora, sin irnos del tema, me decís, comercio es el que empezó más complicado por la realización, por la caída de ventas, hubo despidos. Y mencionaste también la salud, salud privada, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y recuerden, tenemos el caso del colegio médico, un colegio médico que ha estado totalmente en crisis, en terapia intensiva. Sí, para usar una frase. La verdad que sí. El castaño también. Exactamente. Y eso en virtud de que, del desfalco, del que hemos encontrado en la obra social provincia, recuerden que todas las clínicas privadas, el mayor ingreso venía por la atención en la obra social provincia. ¿De falco? Está bien, eso lo deberá entender la justicia, pero yo voy a todos los datos que yo obtengo en las audiencias de conciliación, en estas, entre comillas, peleas que había entre las partes colegio médico, sindicato y gobierno, ¿sí? Todos iban a la misma conclusión. Todo era un mismo embudo que iba a que la obra social provincia estaba fundida, entre comillas, por la mala administración que venía de gestiones anteriores. Y eso impactó en las clínicas. Totalmente, totalmente. En farmacia y en clínicas. Las dos cosas, ¿sí? Y a agregarle también que, por la crisis que hay, la gente ya, por más que tuviera obra social provincia o otro obra social, recuerden que por ahí se cobran adicionales, o en la internación tienen que poner plata encima, y la gente iba directamente a los hospitales públicos. Sí, sí, eso ha pasado. Y eso, por supuesto, repercute en las clínicas. Entonces, tuviste despidos en salud. Hubo despidos en salud, sí. ¿Se han recuperado esos empleos? Tengo entendido que se están recuperando bastante bien. Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. Esperemos que... Vamos a ver la evaluación, cómo va ahora. Eso también tenemos que verlo a fin de año, cómo ha estado eso. Bien, esos números, esas estadísticas. Pero tengo entendido que sí. Hubo ese gran movimiento a principios de año. Pero bueno, otros sectores también que se han movido. Minería se ha movido también. Pero los más, donde más ha repercutido todo ha sido en comercio y en salud. Luego, el sector de la construcción ha tenido una baja importante, pero entiendo que hay menos conflictividad porque tienen un régimen distinto, de altas y bajas, ¿no? Exactamente, un régimen distinto. Ellos también tienen ese famoso seguro de desempleo que es el único sindicato que tiene acordado eso con las cámaras, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera ayuda a solventar o a suavizar el tema de espíritu y la crisis dentro del sector. La reforma laboral no se implementó todavía, ¿no? Digo, más allá de que era uno de los capítulos de la ley bases, ¿seguimos con las reglas clásicas? No, se está aplicando, es decir, está regulando. Lo que pasa es que se está estudiando todavía a virtud de la aplicación, la práctica. Es medio complicado, sobre todo que en el medio, el gran actor en todo esto que era AFIP, que ya no existe más, habrá cambiado. Bien, entonces, sobre todo lo que era el tema, porque se había puesto mucho el ojo lo que era la registración laboral, ¿sí? El blanqueo laboral, ¿sí? Ustedes sabían. Y todo eso es a través de esta agencia ARCA ahora, ¿sí? Que es AFIP. Entonces, yo tengo entendido que están todo el tiempo con resoluciones acordadas, estableciendo, sobre todo, para llevarnos a la práctica toda esa... Está en proceso todavía. Está en proceso en virtud de eso, ¿sí? Más que nada, pero totalmente está vigente, ¿sí? Está vigente. Yo creo que, yo siempre lo dije, esta reforma laboral, vamos a ver su legitimidad, porque sobre todo cuando lleguen varios conflictos, porque van a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte de Justicia es la que va a decidir, con un sesgo político, creo yo, ¿sí? Ahí va a ser, así, finalmente, de esta ley base moral, qué es lo que se va a terminar aplicando y qué no. Porque no le quepa la menor duda de que ya lo están haciendo muchos sindicatos, muchos gremios, están judicializando. Claro, pero eso es sobre casos concretos, no es en abstracto. Exactamente, en algunos puntos, exactamente. No es en abstracto. Sobre todo el tema de obras sociales de los sindicatos, del poder que se les ha sacado a los sindicatos, ¿sí? Ellos, por eso, justamente, han judicializado este tema. Me hablabas del trabajo en fil. Y, este, da la impresión de que es un problema de otro tiempo. Me decís que no, me decís que es algo que todavía existe. No, 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 no hay que taparnos los ojos con eso. Ustedes van a la calle y no encuentran, siguen encontrando trabajos menores vendiendo medias, menores vendiendo estampitas, uno va por ahí, está en una confitería, y se acerca así un menor vendiéndole algo, presionando algo. Eso, no hay que ser necio en eso, ¿sí? El trabajo menores, el trabajo infantil existe, ¿sí? Y, justamente, el gobernador nos encargó que eso nos pusiéramos de lleno con el tema. Por eso estamos pronto ya, está terminado, estamos en última revisión ya del protocolo de actuación antes de la detección del trabajo infantil, ¿sí? Porque ustedes traían, o sea, ya hay un protocolo clásico, ¿no? ¿Ustedes lo que van a hacer es cambiar ese protocolo? La idea es reformarlo, sí, reformarlo en su totalidad, pero no había un protocolo formado. O sea, aquí lo que había antes era, estos son los números en los que ustedes pueden denunciar, pero ahora la idea es capacitar a todos los agentes de la administración pública y a aquellos que no, por ejemplo, los agentes de estacionamiento, el eco, ¿sí? Los monitores urbanos, todo ello, que estén capacitados con este nuevo protocolo que va a salir, ¿sí? Para que ellos estén ante la posible detección del trabajo infantil, ellos cómo deben actuar, ¿sí? Antes, como les digo, no había un protocolo formal, sino que eran simplemente números de contacto y más los cuales uno tenía que hacer. Claro, entonces actuaban frente a una denuncia circunstancial. Ahora van a salir a buscarlo en definitiva. Exactamente. Y estoy pensando que esto necesariamente los vincula con el Ministerio de Familia, ¿no? Sí, 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 vamos a la dirección de niñas, sí, que vamos a dejar en conjunto. De hecho, este protocolo, yo al ser presidente y miembro de la COPRETI, que es la Comisión Provincial para la Erradicación y Provención del Trabajo Infantil, es un por ley, está creado esa mesa, establece cuáles son todos los agentes que van a actuar, ¿bien? Entre ellos están todas las municipalidades y todos los municipios y todos los ministerios y todos los actores importantes, campesariales y sindicatos, ¿bien? Ahí, dentro de los ministerios, se le da mucha preponderancia a la dirección de la niña, justamente ya ellos, según ellos, han trabajado mucho en conjunto para la creación del protocolo, y estamos esperando en este momento que nos dé lo final, ¿sí? La CONAETI, que es la Comisión Nacional. Exactamente, así que estamos a la espera. Franco, ¿hubo reconciliación en el bloquismo? ¿O no? Se está charlando todo el tiempo, es una realidad, se está charlando todo el tiempo. Yo siempre lo dije ahora, yo creo que el presidente del partido en este momento ha tomado un buen rumbo, yo creo que está, en este caso, apoyando de alguna manera a las políticas del gobernador, que son las políticas con las que nosotros siempre comunicamos, el bloquismo diciendo, estoy hablando. Sí, sí, claro. No son las que siempre comunicamos y siempre trabajamos, justamente, para poder llevar a cabo estas políticas que está implementando Marcelo Rego, ¿bien? Y, bueno, yo veo que Luis, de buena manera, creo yo, se ha dado cuenta de que las políticas del gobernador son las que creemos correctas y creemos mejor para la gente, y yo creo que ahí Luis está avanzando de buena manera para eso, ¿sí? Así que, como digo, siempre estamos en contacto permanente, en contacto permanente, estamos bien analizando cuál es el futuro del partido. Luis tiene cuatro años por delante de la presidencia, y eso, por supuesto, se le va a respetar como corresponde, porque lo ha sido el elegido de los bloquistas. Yo todavía sigo sin ser afiliado de bloquistas, estoy esperando, estamos esperando que Luis solucione ese temita, a ver qué va a ser. De las afiliaciones revocadas. De las afiliaciones revocadas, exactamente. Estamos esperando eso. Pero, bueno, mientras, entendiendo que existe el diálogo, ¿bien? Que es lo que corresponde, y como eso, y hay buena relación. ¿El lugar del bloquismo es en un frente con producción y trabajo en 2025? No lo sé todavía, eso, bueno, eso, pregúntenselo a Luis. Como les digo, yo no soy afiliado al bloquismo en este momento, no estoy participando orgánicamente en el partido. Pero esas palabras interesadas. Está bien, sí, por supuesto, uno encantaría, uno estaría feliz de que el bloquismo vuelva a sus bases, que es justamente las bases del bloquismo fueran encontradas con las bases, las ideas del peronismo, ¿sí? Entonces, que Luis se haya desprendido ahora de eso, entendemos que es bueno, y por eso me encantaría, esto es una apreciación personal, me encantaría que el partido esté de este lado el año que viene, ¿sí? En un futuro frente electoral. Viste que Rueda también está hablando con Perú, con la libertad de paz. ¿Cómo te pega eso? No, no, a ver, esto es política, uno entiende que cada uno puede armar desde su espacio como estime necesario. He visto que ha hablado con Perú, que está hablando con el diputado grande, con su espacio político también, pero es totalmente legítimo eso, es justamente la política. Él, sí, él tendrá que analizar en su momento cuál de todas las opciones son las mejores, espero que lo analice en virtud del beneficio de la gente y de los bloquistas también, ¿sí? Como le digo, mi deseo es que luego de que analice todas esas propuestas venga el bloquismo para... Con el espacio. Con el espacio nuestro. ¿Y cómo estás viendo el escenario el año que viene? Viste que a nivel nacional el PRO, Juntos por el Cambio, tiene momentos de más proximidad con la libertad de avanza y momentos de más distancia. ¿Te gustaría, ves, factible un asesoramiento con la libertad de avanza? Desde el punto de vista nacional o provincial, no sé. Y no sé si... ¿No es lo mismo? Y no, no sé, no sé si es lo mismo, mismo, bien. Yo sé que a nivel nacional por ahí son... La sociedad es mucho más fuerte entre el PRO y el BLEI. Acá en San Juan yo creo que el gobernador lo primero que está viendo antes de analizar cualquier tipo de ganancia es cuál es el beneficio de los sanjuaninos, ¿sí? Si ve que los sanjuaninos, lo mejor para los sanjuaninos es sentarse a charlar con la libertad de avanza y sacar lo mejor para los sanjuaninos, no me cabe duda que el gobernador va a ir por ese camino, creo yo. Esto siempre es opinión personal. Sí, por supuesto. Sí, es una opinión personal. Hoy parece difícil, ¿no? Yo creo que el gobernador va a buscar lo mejor para los sanjuaninos, como siempre lo he hecho, y de ahí veremos qué pasa, ¿sí? No sé bien, no quiero hacer futurología tampoco porque ustedes saben que en Argentina en dos meses, tres meses, pasa todo, cambia todo. Así que es muy difícil hacer futurología. Hoy vamos a un escenario de tres, de tercios. Sí, eso es lo que parece hoy en día, ¿sí? Yo creo que... En San Juan, ¿no? En San Juan, por lo menos. Yo creo que si el presidente sigue acomodando la economía como se está acomodando, que yo veo que hay una especie de estabilidad, se está empezando a encontrar una especie de estabilidad, ¿sí? Yo creo que se va a hacer más fuerte ese espacio político y el peronismo, hablando de San Juan, ¿sí? Sobre todo el peronismo, yo creo que va a quedar delegado ya tercer puesto y cómodo, creo yo. Creo que el PJ, tercero cómodo. Sí, porque yo veo que es, por supuesto, lo que uno ve, unas expresiones de uno que no veo que tienen un líder ahora claro, ¿sí? Los veo muy peleados entre ellos, pero bueno, mi padre siempre decía, mira, el justicialismo, los peronistas, son como terminator. Hasta que no se les apague la lucecita roja, ellos van a estar ahí. Eso decía tu padre. Eso es. Son como terminator. Son como terminator. Hasta que no se termine la lucecita roja en el ojo, ellos van a estar ahí con ellos. Y... ¡Ay, cómo me gustó la metáfora! Hay que buscar una linda Hamilton, entonces. Ah, bueno, sí, una Sarah Connor. Una Sarah Connor, claro, claro, claro. Muchas gracias, Franco. Gracias a usted. Franco Marchese, subsecretario de trabajo, de cuna bloquista, como habrás visto también, en este Banda Ancha de miércoles. Pausa, ya hablemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!